Mesa elaboró un informe que le entregó a la Comisión de la Verdad y que llamó, al igual que su libro, el Apóstol Santiago, haciendo alusión al hermano del expresidente. Durante cinco años, el periodista Sergio Mesa investigó el accionar del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en el norte de Antioquia, mismo grupo por el que fue enjuiciado el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues este habría sido responsable en la creación del grupo y del asesinato de al menos unas 533 personas y decenas de desapariciones en Antioquia entre 1993 y 1994. Este grupo surgió a finales de los 80, cuando el capitán de la policía, César Emilio Camargo, inició a perseguir personas en la región de tendencia de izquierda, que él denominó ser objeto de limpieza social. En el 95 se dio un supuesto desmantelamiento del grupo, pero Mancuso envió a un grupo de hombres a Yarumal, a los cuales llamaban Los Costeños, con el objetivo de terminar las tareas de los 12 apóstoles, también denominados Autodefensas del Norte Lechero. Los Costeños se quedaron hasta el 96, cuando apareció un personaje fundamental para comprender la relación entre las Autodefensas y Santiago Uribe. Esta persona fue Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, quien coincidió con el proyecto del gobierno de promover las cooperativas de vigilancia y de seguridad privada Convivir, que tuvieron como mayor impulsor en Antioquia a Álvaro Uribe Vélez. He venido a pedir perdón por los homicidios, por las desapariciones, por el desplazamiento, por el reclutamiento ilícito, por la destrucción de sus bienes. En Yarumal se fundó la Convivir, Defensores de Yarumal, Angostura, Valdivia y Campamento, Y este fue el panfleto con el que el grupo Norte Lechero anunció su llegada al territorio. Esto decía, alerta, alerta, ciudadanos del Norte Lechero. La policía y el ejército son incapaces de controlar el orden público. Estamos siendo extorsionados por la guerrilla y nos sentimos indefensos ante esta grave situación. Por eso hemos constituido las Autodefensas del Norte Lechero. Unidos acabaremos con 15 o 20 asquerosos que están acabando con la región. Nos hemos constituido y preparado para colaborar, luchar y combatir. Unidos limpiaremos nuestra región. Luego el gobierno de Ernesto Samper determinó que las Convivir tenían relación con el paramilitarismo y por un fallo judicial debieron desmantelar a las Convivir. Pero esto no sucedió, sino que mutaron y entraron a la clandestinidad a través de una organización denominada el Grupo de Pérez. Esta fue la última tarea de los Doce Apóstoles, grupo presuntamente financiado por Francisco Javier Piedraíta Sánchez, un ganadero de Campamento Antioquia que fue también promotor de las Convivir en Sucre. Él fue jefe de la Convivir Nuevo Amanecer en Buenavista, donde se relacionó con los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. En este artículo de cuestión pública en el que entrevistan a Mesa, declara que el hermano del expresidente Uribe no pudo desmentir la existencia de las autodefensas del norte lechero, justamente porque existe el panfleto en el que avisaron públicamente su llegada a la región. El juicio contra Santiago Uribe Vélez se desarrolló durante tres años y medio y se contó con las declaraciones del mayor retirado Juan Carlos Meneses y Eunicio Pineda, exiliado en Chile y material suficiente para que la Fiscalía tomara la decisión el 29 de febrero de capturar a Santiago Uribe. Este es el momento de su tensa captura. Mesa también mencionó que el fiscal que le correspondió acusar a Santiago Uribe fue Carlos Iván Mejía Abello. Hizo un trabajo muy juicioso de recopilar pruebas de hace más de 20 años que estaban en los anaqueles judiciales de los años 90. Pero misteriosamente, este mismo fiscal fue el único descabezado por Francisco Barbosa en noviembre de 2022. Este es el comunicado de la Fiscalía del 25 de noviembre de 2022, en el que mencionan que el fiscal Francisco Barbosa reconoce la gestión y buenos resultados de su equipo directivo. Pero miren esto, mágicamente el ente informó la permanencia en sus cargos del actual equipo directivo de la entidad, excepto al fiscal Carlos Iván Mejía Abello, encargado de llevar el caso de Santiago Uribe Vélez, hecho que denunció Daniel Coronel, lo que calla este comunicado de la Fiscalía. El fiscal Barbosa pidió la renuncia protocolaria de todos los fiscales delegados ante la Corte Suprema, pero solo aceptó la de Carlos Iván Mejía, el fiscal que investigó y pidió la condena del hermano de Álvaro Uribe Vélez. En las últimas horas se conoció que Salvatore Mancuso vinculó a Uribe con la masacre de El Aro, agregando que siempre tuvo conocimiento, sin embargo el expresidente respondió, este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía de El Aro, repito, nunca se reunió en el uérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido. Logros de la dolorosa teoría bisagra de la JEPFAR. Y aunque según el código de ética periodística, los profesionales deben perseguir la objetividad, es decir, no inclinarse hacia un lado u otro y diferenciar muy bien entre información y las opiniones personales, el periodismo colombiano salió en defensa del expresidente. Dávila así lo defendió. Siguen tratando de poner preso a Álvaro Uribe, todavía lo tienen respondiendo en el suplicio por el testimonio nada creíble y cuestionable del criminal condenado Juan Guillermo Monsalve. Y ahora ya le están montando que es el responsable de la masacre de El Aro, usando un gestor de paz nombrado por Petro. No saben cómo cobrarle el pecado que cometió al perseguir a los criminales de las FARC, el ELN y los paramilitares le quieren cobrar que en su gobierno se les llevó a la cárcel, se les desmovilizó o se les dio de baja. Deberían ser más creativos, déjenlo en paz. Y por su parte, Ricardo Espina, periodista de Blu Radio, lo defendió así. Atentos. A propósito de la acusación de Salvatore Mancuso ante la JEPFAR involucrando al expresidente Álvaro Uribe con la masacre de El Aro, en declaración rendida ante la justicia en 2015, el excomandante de policía en Córdoba, coronel retirado Raúl Suárez, negó haberse reunido en el uérrimo con Uribe y Mancuso, como lo afirmó el exjefe paramilitar vía Blu Radio, a lo que Guillén le respondió a través de las palabras de Fabián Delgado, quien dijo, Tan raro, este periodista sale en defensa del señor de las tinieblas, muy oportuno, de casualidad no tiene por ahí guardado, la confesión de las víctimas de los 12 apóstoles, para que cierren de una vez el caso contra el hermano, lo tenía en mi archivo. Washington Post reveló el pasado 23 de mayo, las acusaciones del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, contra Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe. La declaración del oficial la hizo el 15 de abril, ante el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otros destacados juristas en Argentina. Soy Adolfo Pérez Esquivel, del servicio Paz y Justicia. Noticias Uno obtuvo el video. Meneses dijo que Santiago Uribe era el jefe del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que operaba en Yarumal, Antioquia. Aseguró que cuando fue comandante del distrito de policía Yarumal, su antecesor, el entonces capitán Pedro Manuel Benavides, le hizo una recomendación. ¿Cómo así mi capitán? Dijo, no hermano, vea. Usted, lo único que tiene que hacer es, cuando ese grupo vaya a hacer algún trabajo, usted lo que tiene es que colaborarles. Pero venga, mi capitán, ¿cómo es esto? Dice, no. El grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del hoy presidente de la República.